1 de abajo, vamos Gracias, ya me dijo que me vino a saludar, eh ¿Qué hago? ¿Qué hago? Con mi palito Bailo ¿Qué hago? Una bailadita, una bailadita, vamos, vamos, vamos Ahora puedo bailar Ya, cante, el Mapuche Canta el Mapuche Canta el Mapuche Canta el Mapuche Yo le voy a cantar el Mapuche Ya, ya, todo ese, la patrulla está acá ya bueno Permiso que está allá Permiso que está allá, permiso que está adiós Vamos que se le catan Tuvamos, eh Fue el con pan 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 Tenga Fue el con pan Fue el con pan Fue el con pan Fue las personas Fue el con pan Fue el con pan ¿Por qué no llegaron? ¿Por qué no llegaron? ¿Por qué no llegaron? La gente está en el baño y la gente está en el baño. ¡Las las personas han ido a mi hija! ¡Mamara de mi padre y yo a mi hija! ¡Pállida! ¡Cállida!